Los perros, son conocidos, por ser los mejores amigos, del hombre, junto al gato doméstico, se le considera uno, de los animales de compañía, más populares del mundo. Esta popularidad, hizo que protagonicen, múltiples películas, en su mayoría de tono familiar. Y el cine de terror de animales, no podía ser ajeno, pues hay una gran variedad de films, antagonizados por perros asesinos, en esta lista te mostraremos algunas de estas cintas. Pues sin nada más que decir, comencemos. Los perros, es una película, de terror natural, de 1976, dirigida por, Bud Brinkerhoff, sobre una manada de perros, que se lanzan a matar. Proud Bailer, es una película española, dirigida por Brian Usna, en 2005, está basada, en la novela El perro, de Alberto Vázquez Figueroa, de 1989. Un malvado perro cibernético, devora todo a su paso, mientras persigue incansablemente, a un fugitivo. Noche de lo salvaje, es una película de terror, de ciencia ficción, de la televisión, de 2015, dirigida por, Erire, y escrita por, DeLondra Williams. La película, se estrenó en Sci-Fi, el 3 de octubre de 2015. Un meteorito verde, aterriza en un pueblo tranquilo, y convierte a muchos perros locales, en asesinos despiadados. La raza, es una película de terror natural, de 2006, dirigida por, Nicolás Mastandrea. Habiendo marcado el debut, como director de Mastandrea, la película presenta a dos hermanos, y sus amigos, que viajan a una cabaña, en una isla, que los hermanos heredaron, de su tío recientemente fallecido, para una relajante escapada, de fin de semana. Sin embargo, el grupo, es asediado por voraces perros, mejorados genéticamente, criados para matar, a través de un centro de entrenamiento abandonado, en la isla. El mejor amigo del hombre, es una película de terror, de ciencia ficción, de 1993, dirigida, y escrita por, John Lafía. Está protagonizada por, Ellie Shady, y Lance Henriksen. Una inocente deportera, libera a un perro asesino, creado con ingeniería genética, en un laboratorio de investigación. The Bill Dog, el sabueso del infierno, es una película, para televisión, de 1978, dirigida por, Curtis Harrington. La historia, se centra en una familia suburbana, y las experiencias, que soportan de un perro poseído, que adoptan inocentemente. La película, está protagonizada por, Richard Crenna. Cerberus, es una película original, de Sci-Fi Channel, de 2005. La película fue dirigida por, John Terleski, y se estrenó directamente en video, en 2005. La búsqueda, de una legendaria espada, resguardada por un perro de tres cabezas, arrasa con un historiador de arte. Prodweiler 3D, es una película de suspenso y terror, de 1982. El ejército estadounidense, ha criado, y entrenado, Prodweilers, que se han escapado, y se dirigen hacia una comunidad pacífica. La manada, es una película de terror, de 1977, dirigida por, Robert Clouse, sobre una manada de perros abandonados, que se vuelven contra los humanos, matándolos por comida, en Selislandia. La manada, es una película de terror natural, de 2015, que fue dirigida por, Nigro Bergson. La película, se centra en una joven familia australiana, aterrorizada, por una jauría, de perros salvajes. A pesar del título, y la historia, la película, no es una nueva versión, de la película de 1977, del mismo nombre. ¿Qué te pareció la lista? ¿Cuál es tu favorita? ¿Me falto poner alguna? ¿Tienes alguna anécdota interesante con estas películas? No olvides dejarlo todo, en los comentarios, que siempre estoy leyendo, dale like al video, eso nos ayuda a que el video llegue a muchas más personas. También suscríbete, si no lo has hecho, porque tenemos mucho más contenido relacionado. Ya con todo esto dicho, me despido, yo soy PeliVideosOficial, y nos veremos en la próxima. ¡Gracias!